Hablemos Derecho con Hamlet González. Ya déjenla en paz, si se robó el dinero que se robó, ya es parte de la historia, ¿no? ¿Tú crees, Pedro? No, hombre, qué barbaridad. El caso de Karime Macías, ahora ex esposa de... El ex gobernador, todo es en ex. Gobernador, que lo único que no es ex es que es prisionero de una cárcel en México. Pues hoy hablaremos del tema de Karime Macías, Pedro. Hace unos días la fiscalía, antes que nada, buenos días, auditorio, buenos días, Pedro. Me fui como gordo en tobogán. No, 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 pero para nada, usted es un hombre. Me detuve. Es un hombre de formas. Claro, entonces me detengo y me regreso, reparo el daño. Reparo el daño. La Fiscalía General de la República, a través de la petición que hace la Procuraduría Fiscal con el inicio de una carpeta de investigación en contra de Karime Macías por el delito de defraudación fiscal equiparada y en la base que emite la Procuraduría Fiscal, Pedro, ¿qué crees que fue lo que detectó? Discrepancia fiscal. Que nosotros hemos tocado en varios programas ese tema aquí. Hizo más gastos con su tarjeta de crédito. De sus ingresos. De erogaciones en comparación con los ingresos detectados en los ejercicios 2011 y 2012. El SAT en esos dos ejercicios determina un crédito fiscal de 2.4 millones de pesos. No hace nada. Pero con esa conducta y de conformidad como lo establece la fracción segunda del 108 del Código Fiscal, la pena establecida para el delito por el monto es de 2 a 5 años. Que si hacemos una media aritmética de 2 y 5 son 7, entre 2 son 3.5. Sí, pero podría el Ministerio Público justificar la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que ahorita Karime Macías, que goza de una vista espectacular al Palacio de Buckingham, podría ser solicitada por la Interpol por la orden de aprehensión emitida por un juez federal por el delito de defraudación fiscal equiparada por discrepancia fiscal. O sea, de todo lo que se armó, se hizo una estructura para poder emitir una orden de aprehensión emitida por el gobierno federal. Hay que recordar, Pedro, que en 2018 un juez del estado de Veracruz emitió una orden de aprehensión en contra de Karime Macías por el desvío de 102 millones del erario del estado de Veracruz a empresas que tenía totalmente control Karime Macías. Tan es así que ella voluntariamente se presentó ante este juez. Cuando se entera, Karime, de que estaba siendo solicitada por una autoridad, se presenta directamente con un juez en Londres y dice, no, si me andan buscando aquí estoy para que veas que tengo la intencionalidad de presentarme ante las autoridades y que no tengo la intención de fugarme. El juez le dice, ah, ok, tienes toda la razón. Tú te presentaste voluntariamente, por esa conducta voy a poner una fianza de 150 mil libras esterlinas. Con esa fianza, Karime sigue su proceso de extradición por el delito que la persigue el estado de Veracruz y mandan la audiencia hasta el mes de noviembre para ver si la extraditan o no. Entonces, el gobierno federal buscó una estrategia en materia fiscal y ahorita solicita, emite una orden de aprehensión por un delito de defraudación fiscal equiparada. Con esto, Pedro, estamos viendo una conducta del gobierno federal. Vemos que el poder más coercible que tiene el nuevo gobierno es a través del fisco y de la procuraduría fiscal. No de la Fiscalía General de la República, sino de esos dos entes que son los más poderosos que tiene hoy nuestro gobierno. Pero el análisis, ¿dónde entra nuestro análisis como noticia, Pedro? Un día antes de que se emitiera este comunicado donde es perseguida Karime Macías, ¿se exonera a la maestra Elba Ester Gordillo por el mismo delito? Entonces, vemos una conducta que por un lado perdono y por el otro lado castigo. Entonces, yo veo y lo platicaba con otros abogados, imagínate justicia y bondad para mis amigos y todo el peso de la ley para mis enemigos. Creo que efectivamente, Pedro, si Karime Macías cometió un delito de defraudación fiscal en contra del erario federal por no haber declarado los gastos como lo establece las nuevas normas fiscales y se determinó un crédito fiscal que lo paga. Pero si le estamos dando tintes políticos por una guerra adversarial de dos corrientes políticas distintas, creo que me preocuparía y me preocuparía mucho. Y no tanto por referirme a Karime Macías, ni de dónde viene, ni cómo nació, sino como un delito de 2.4 millones de pesos, una defraudación de 2.4 millones, solicitas ya hasta el apoyo a la Interpol para que la traigan a México y pueda ser juzgada. O va a ser un eslabón para presionar a su ex marido que está hoy recluido y podamos obtener mayor información y con esta información presionar más a otros políticos o expolíticos de los gobiernos anteriores. Creo que por ahí va la fórmula, Pedro. Creo que están buscando una conducta para allegarse de más información y poderle pegar al gobierno anterior. Yo siento muy endebles las acusaciones porque si todos sabemos que la defraudación al presupuesto de Veracruz por seis años de un hombre como Javier Duarte, en donde Javier Duarte no mandaba. Todo el mundo lo sabe. La que disponía del presupuesto y era la que daba las órdenes era ella. Ahora, que me vengan con una inconsistencia fiscal por dos millones de pesos, se me hace verdaderamente una irresponsabilidad de la autoridad que no se vayan a la esencia. O sea, de montos multimillonarios de defraudación acaban en centavos por la vía fiscal, que es la más endeble de las acusaciones que se le pudieron presentar. O sea, seguimos teniendo en nuestros políticos gente que se desempeña ahí para buscar, entre otras cosas, un enriquecimiento porque saben que no se va a atacar la esencia de lo que hicieron. Pues Alibuster la habían acusado por tres delitos, Pedro. Defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. O sea, tres delitos. Por haber extraído de las arcas del sindicato y fueron a parar a sus cuentas personales y también para pago de sus tarjetas de crédito, más o menos, y determinaron un crédito de 13.3 millones de pesos. La justificación por la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determina y absuelve a la maestra por estos créditos es porque era totalmente justificado el gasto. Nosotros los abogados fiscalistas determinamos que era un gasto estrictamente indispensable. Imagínate que entremos dentro de esas justificaciones y del otro lado vemos una persecución total, coercible, con todo el poder del Estado. Entonces, ¿la justicia sí es justa, Pedro? ¿El Estado de Derecho sí es Estado de Derecho? ¿O es a través de una disposición discrecional de uno o de algunos? En materia fiscal, Pedro, en México, es de las materias donde más principios generales del derecho no se respetan. El principio de inocencia, el principio de menos molestia, el principio del que prueba tiene que aportar, el que acusa tiene que probar. O sea, hay muchos principios generales del derecho donde son violados. ¿Y qué crees? Pero como estamos salvaguardando el derecho común, lo único que sucede es si tengo que darle la razón al ejecutor, o sea, al poder ejecutivo, para que pueda determinarlo. Tan es así, Pedro, que cuando tú entras en un medio de defensa, con un recurso de revocación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿de quién crees que depende, Pedro? ¿Del ejecutivo? Hasta que llegas al amparo y llegas al Poder Judicial. Sí, cuando tienes una discrepancia de carácter fiscal, tienes que demandar hasta al presidente de la República. Sí, claro, bueno, creo que, no es por decirlo, pero creo que nosotros ya lo hemos vivido muy de cerca. Ya lo vivimos, ya lo vivimos. ¿Pero qué crees que está sucediendo? ¿Verdaderamente se está aplicando el Estado de Derecho para ejercerlo o para vengarnos? Sí, además, con una pobreza, con una pobreza de interpretación, una mujer que te encuentras de ella, riquezas por todas partes, y un cuaderno que dice me merezco la abundancia, y lo repite hasta el cansancio bajo la idea de que se merece tener los recursos, vengan de donde vengan, robados de donde sea, y de repente llegas y la acusas por una inconsistencia de carácter fiscal. Personal. Mejor dediquemos a otra cosa y dejen a esa mujer en paz y sigan robando. Eso es el mensaje que está dando esta inconsistencia que se está presentando por parte de la autoridad. O somos o no somos. O estos señores, todos estos gobernadores se han robado. ¿Dónde está César Duarte? ¿Dónde está Roberto Sandoval, el de Nayarit? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y todos a través de la defraudación de los estados, y luego defraudación fiscal y discrepancia fiscal. Volvemos a lo mismo, es impunidad. ¿Hay algo más profundo que tiene un gobierno, que es la corrupción? Es la impunidad, Pedro. La impunidad, ya está. La impunidad es mucho más profunda que la corrupción. Se sale Carime con la suya y estamos indefensos ante... Y no es Carime, son tantos. No, no es Carime, pero a fin de cuentas... Hay una coincidencia política o jurídica. Por un lado, absolves a alguien por ese mismo delito, y ahí inicias por ese delito a otra persona. Y al ratito van a estar absolviendo a esta mujer por lo mismo. Y van a decir, perdón, señora, nos equivocamos. Es usted rica porque así nació. Sigue viviendo en Buckingham. Sigue viviendo en Buckingham, mandando a sus hijos al Eton. My goodness. ¿Te imaginas? Hablando inglés con sabor veracruzante. Todos iguales ante la ley. Hablemos derecho con... Hamlet González. ENTRE DIST니 deseo. INNOTIBLE. ENTRE DIC '',